Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pero ahorita vamos a hablar un tema muy importante Como es la podología Para ellos tenemos al doctor Alejandro Díaz Que el fisioterapeuta nos va a explicar un poco En qué consiste y quiénes lo padecen Buenos días doctor, coméntenos un poquito En qué consiste la podología Y quiénes son los que están propensos a padecerlo Buenos días a todo el equipo de Canal 12 Siempre agradeciéndoles la invitación Y a las personas que nos ven en casa Un gusto saludarles Esperamos que esta información que vamos a compartir Sea de utilidad para ustedes Vamos a estar hablando el día de hoy Un poco sobre algunas alteraciones en los pies Y en las uñas Que pueden ser desconocidas para algunas personas Que no la padecen Pero a lo mejor tienen un familiar Un amigo Que tienen dudas ¿Qué tan serio es esto? ¿A qué se debe? ¿Verdad? Entonces vamos a estar platicando un poquito De manera sencilla sobre estos temas Ahora, en este caso, digamos ¿Cómo saber que tiene este padecimiento? Bueno, yo traje una lista, ¿verdad? Porque esto es inmenso Es un tema bastante amplio De algunas alteraciones raras en los pies Vamos a ir mencionando algunas Y platicando brevemente sobre ellas Por ejemplo, tenemos el caso de la anoniquia Que sería la ausencia de las uñas Algunas personas dicen Ve, tengo algún problema Porque no tengo la uña, ¿verdad? A veces es por herencia A veces sí es por traumas O lesiones vasculares Que pueden ocurrir Incluso desde que la persona Es un bebé La mamá o el papá Le ponen un zapatito, por ejemplo Demasiado apretado Eso le puede cortar la circulación ¿Verdad? Entonces, eso puede estar dañando a su bebé ¿Verdad? Para que ya lo tomemos en cuenta Los padres primerizos sobre todo, ¿verdad? Que es cierto Se mira bonito el zapato, ¿verdad? En el niño Pero ni siquiera lo está ocupando el pie Porque no es en ese momento Que va a dar los primeros pasos Sino hasta los 11 meses 12 meses en promedio Digamos, en este caso No es recomendable ponerle zapato Menos de, digamos, de los 8 meses Es decir, no es necesario Por el tema de que el niño no va a caminar Pero sí es bueno cubrirle los piecitos, ¿verdad? Entonces, podemos ponerle una calceta Se hace mucho frío Acá en nuestro clima No siempre es necesario, ¿verdad? Andar a los pies cubiertos A menos que estemos en una zona bastante helada ¿Verdad? Hay que pensar en lo que la persona está viviendo Pero también hay que pensar en la salud De los pies del niño También un zapato demasiado ajustado Le puede incluso deformar el pie No solamente cortar la circulación A nivel de los deditos Que eso puede generar lesiones En los vasos sanguíneos Y eso provoca un debilitamiento Del origen de la uña Que le llamamos la matriz unguial Y eso es lo que provoca el crecimiento de la uña ¿Verdad? Entonces, para hablar de uno de los temas ¿Verdad? Tenemos también el defluvio unguial Que es la caída espontánea De las uñas Que muchas veces se da también Por déficit nutricional ¿Verdad? Entonces, esta caída espontánea No es que, digamos, algo grave Pero, sí, digamos Nos deja expuestos a ciertos golpes ¿Pero esto se presenta en todas las uñas? ¿O por qué se lo hace en una uña específica? ¿Me creció y nomás se me cayó? Sí, puede variar, ¿verdad? Puede variar Puede presentarse con más frecuencia en los pies Pero también tiene relación Con algunas enfermedades sistémicas ¿Verdad? Es decir, que afectan a todo el cuerpo Entonces, ahí estamos planteándole a la población Que las uñas Aunque nosotros podemos ver Que es una parte tan pequeña del cuerpo Nos está arrojando bastante información Sobre mi estado de salud en general ¿Verdad? Entonces, si estoy padeciendo de esto Hay que verse, ¿verdad? Con un especialista Podología Pero también algún otro especialista Un nutricionista Un médico internista también Para ver la historia ¿Verdad? De este paciente La historia clínica Otro de los elementos Otro de las alteraciones Que podemos tener En nuestras uñas Son la unicorexis Que básicamente es Una fisura en las uñas También relacionada por traumas Pero puede ser Por un déficit nutricional La uña Recordemos que es Parte del cuerpo Y está nutrida Por nuestra alimentación ¿Verdad? Como cualquier parte del cuerpo Comemos saludable Vamos a sentirnos saludable A nivel general Pero también podemos tener Este tipo de problemas Por traumas Incluso antiguos ¿Verdad? Que hayan generado un daño En la matriz Es muy importante Porque de ahí sale De ahí sale la uña Entonces, si la matriz se daña Puede ser que provoque Estas alteraciones ¿Verdad? Sí Leuconique Otro de los De las alteraciones Que se pueden presentar Cuando tenemos Mucho contacto Con químicos Incluso con algunos Elementos químicos Relacionados O derivados Del petróleo Por ejemplo Un señor que trabaja En una gasolinera Está despachando ¿Verdad? Digamos El combustible Pero De cierta manera Ese químico Aunque no lo tiene En contacto directo Directo Pero sí Hay algo que se escapa ¿Verdad? De ese químico Y puede llegar A nuestras manos Entonces Eso nos puede generar Este tipo De alteraciones Que es una coloración Blanca En las uñas En este caso Si tenemos más contacto Pudiera ser con las uñas De las manos Y hay que descartar También que no tenga Onicomicosis Por eso es muy importante En la historia clínica Que nosotros realizamos Evaluar Qué tipo de trabajo Tiene el paciente En este caso Digamos Solo se pone la uña Blanca O tiende A caerse Bueno Si realmente La uña Se ha debilitado Por estos químicos También pudiera caerse Pero la caída De la uña Está más relacionada A un trauma Cuando Son varias veces Sí Se puede catalogar Como De fluviu Que es la caída Espontánea De la uña No es por golpe No es Que la persona Usó el zapato Demasiado apretado Sino que ya la persona Ha venido con esa Con esa alteración Ya de mucho tiempo Atrás ¿Verdad? Entonces Pero Si es algo reciente Hay que ver Cuáles han sido Los cambios Los hábitos Que la persona Ha modificado Digamos Los últimos Seis meses Para que las uñas Se vean alteradas De esa manera Ahora En este caso Hay algunas personas Que pues Tienen una uña Que tienden A volverse Les café Como que Medio quebradiza Digamos En este aspecto ¿Qué tipo de problema Puede ser ese? Bueno La coloración De las uñas Está relacionada A muchos factores Ya mencioné El tema De los químicos También El tabaquismo ¿Verdad? Puede alterar La coloración De las uñas Otro de los elementos También Que puede alterar Es Los traumas Los traumas En las En las uñas Y también El tema De la nutrición ¿Verdad? Entonces La coloración Las más comunes Pues por lo general Son Amarillentas Blanquecinas También Hay coloraciones Un poco más oscuras Pero Hay que analizar Todo el contexto Donde trabaja La persona Cómo usa El calzado ¿Verdad? Si ha tenido Golpes recientes El tipo de trabajo Que tiene Entonces Hay muchos elementos Que hay que analizar Para llegar A una conclusión Diagnóstica ¿Verdad? Digamos En este caso Pues ya decía Hay que analizarlo Pero normalmente Yo creo que La mayoría De las personas O los trabajadores Pues como que No le prestan Mucha atención Digamos A esas señales Que te está brindando Esa parte del cuerpo Pues que Tal vez no se ve Tan importante Pero como ya decía Es una señal Si de hecho Algunos malos hábitos Que nosotros Podemos tener Es que Si estamos Por ejemplo Manipulando químicos Estamos trabajando En una empresa Donde se manipulan Químicos Detergentes Jabones Etcétera Y ahí se preparan Y ahí se preparan ¿Verdad? Entonces La indicación Está De usar Protección Usar botas Adecuadas O usar guantes Adecuados Pero la persona Dice Me causa mucho calor Me pica la mano Me hace sudar Demasiado el pie Y estamos Por una comodidad Estamos abandonando La protección De nuestro cuerpo Entonces Es muy importante Que Ese elemento También De protección De estar consciente De que un químico Si me puede dañar ¿Verdad? Mis uñas Puede dañar Una parte de mi cuerpo Y Si estamos conscientes De eso Pues podemos tomar Acción al respecto Ahora En este caso Digamos Por ejemplo La persona Pues se ve Que está teniendo Problemas De la uña ¿Hay algún tratamiento Realmente debería De aplicarse Le dice Eso Ayuda a solucionar O mientras No se cuide Mientras no se ponga Esa protección No va a mejorar En este aspecto Tendrían que hacerse Las dos cosas En este caso Cambiar esos hábitos Que no están bien Y modificarlo ¿Verdad? Ya mencioné El tema de la protección Si no nos estamos Protegiendo Protegernos Pero también Pasar por un proceso De tratamiento Si fuera en el caso Nuestro La podología clínica Para atender Los pies Es parte del tratamiento Esas recomendaciones Pero también La limpieza podológica Cada 21 días Cada 30 días Porque eso nos ayuda A prevenir La acumulación De infecciones ¿Verdad? Tanto en la piel Como en las uñas Y también cualquier suciedad Que esté Ahí acumulándose Y pueda generar A futuro O a corto plazo Una infección Por onicomicosis Por hongos En la piel O en las uñas Ahora Este cuido Pues ya para finalizar Este cuido También debe ser También en los niños Desde pequeñitos Algunos niños Algunos niños Nos visitan ¿Verdad? No es tan común ¿Verdad? Algunos madres O padres Nos llevan a los niños Con onicocriptosis Que es incluso El uñero ¿Verdad? La uña encarnada Puede darse en un bebé Perfectamente Es probable Es posible Se tiene que atender También por supuesto A la criatura Los padres Lógicamente Tienen mucho temor De tocarle su uñita Porque si Es una personita ¿Verdad? Bien delicada La piel Y la uña Algo bien Bien delicado A esa edad Hay que saber cortarse La verdad Si Hay que saber cortarla ¿Cómo debería ser normalmente? Bueno Hay que tratar De evaluar Si la uña Tiene espículas Que son básicamente Digamos Por un mal corte De uñas O por una mal formación De la uña Una esquina De la uña Un lateral Por lo general Que tiene una punta Es básicamente Como que tuviéramos Una pequeña cuchilla Y que nos está Jincando la piel ¿Verdad? Entonces hay que evaluar Al bebé Hay que evaluar Al adulto Hay que evaluar Al niño Y sobre todo Si esta persona Tiene este problema Repetida ocasión ¿Dónde ¿Dónde Te pueden localizar? Bueno Clínica San Arte Estamos en Monseñor Lescano De donde fue El Cine León Dos cuadras al lago Media cuadra abajo Nos pueden llamar O escribir ¿Verdad? Al Whatsapp 87871132 Y llamarnos Al 22642222 En Facebook Nos encuentran Como Clínica San Arte Y en Instagram Como Clínica San Arte Punto ni Bueno Muchísimas gracias Por este importante Tema y recomendación Nosotras Si nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto com Punto ni Un saludo Un saludo P ¡Gracias!